¡38! ¡38! ¡38! Para sacar gasolina Sacar Comprar ¡Joder! Bueno y no tengo mucho más que contar Por aquí esta semana la verdad Porque como ya sabéis He estado preparando un viajecito Para huir de esta bomba nuclear Que supuestamente se aproxima Y nos vamos al sur a Fukuoka Bueno a Nagasaki Va a ser el punto más lejano al que vamos a ir Ya tenemos los billetes Y estamos totalmente preparados Ya tenemos el itinerario preparado De momento Pues salimos mañana Bueno pasa mañana el martes Depende cuando veáis esto Nos vamos Pasamos por Nagoya Gifu De ahí vamos a Obama No tiene nada que ver con el presidente De ahí la primera noche la pasaremos en Kinosaki Una zona de Onsen Super famosa Donde por lo visto hay unos ryokans Que lo flipáis De ahí bajaremos a A Oyama Oyama Okayama De Okayama vamos a Hiroshima Miyajima De ahí ya pasaremos a Yamaguchi Incluso ya lo estoy flipando de recordar todos los nombres Y ya llegaremos a Kyushu Donde tenemos pensado ir a Fukuoka Agasaki Sasebo La prefectura de Saga Habíamos pensado Beppu pero está un poco lejos Ya veremos el rezo Solo el destino puede saber Lo Y sin más dilación Pasemos a Fricada de la semana Que la fricada de la semana Son los billetes Bueno primero había pensado enseñaros como la fricada de la semana A Kaori O más bien al cadáver de Kaori Que está ahí No estoy seguro si sigue respirando Espero que sí Como Kaori No está preparada para salir En el videoblog La fricada de la semana Son billetitos Sobre todo Este Que este es el más importante El Seishun Yuhasaikipu En español No tendría nombre Este billete Me ha valido unos 10.000 yen Pero puedo montar en todos los trenes de Japón Durante 5 días No sin Gansens Trenes normales Puedo ir a donde quiera Durante 5 días Y todos los recorridos Los vamos a hacer gracias a esto Muy barato Y eso es la gran fricada Bueno como fricada Tenía por aquí otra fricada Voy andando por la calle Miro al suelo Y digo Madre mía Eso no es una moneda de 2 euros Voy tan feliz a cogerla Y resulta que no era una moneda de 2 euros Era una Moneda de pachinko Exactamente de la misma forma Tamaño Color Que una moneda de 2 euros Europea Buena pedazo de fricada la semana Pasemos a japo alimento Hace mucho que nos dejó algún anuncio De algún alimento interesante Y gracioso nipón O sea que Os dejo uno Mientras voy a buscar Algo comestible Turururá No, no quiero pisar Kaori No Pues después de revisar un poco Entre las comidas No he encontrado nada decente Entonces he vuelto a tener que tirar de papelera Y he encontrado un helado muy bueno que me he comido hoy Que lo más curioso es Que se llama rabo Y tiene forma de rabo ¿Quién no querría comerse un rabo de este calibre? Aquí podéis verme perfectamente disfrutando de ese gran rabo de chocolate negro gigante y monstruoso Que no le recomiendo a nadie que se meta en la boca jamás Pero es lo que tienen los helados Están buenos Bueno, realmente es una pequeña broma Porque se llama grabo Pero es inevitable pensar O llamarle rabo Mentalidad pervertida española ¿Qué le vamos a hacer? Por cierto Está ultra bueno Me da igual que se llame rabo Que sea negro y que sea gordo Está ultra bueno Hace tiempo Creé una sección Que era para que vosotros Me escribierais Me enviarais vuestras cosas graciosas Fricadas Paridas Y demás cosillas Que encontrarais por ahí Creo que en la sección Hablé sobre unas pipas con sabor wasabi Que yo no sabía que existían Y un conocido Me pasó Y retomo esa sección Porque hoy os quiero enseñar Algo bastante curioso Que me ha enviado un Seguidor del blog y videoblog Que es una viñeta Graciosa Muy graciosa A mi me ha gustado bastante Conmigo Aquí os la dejo un poco por encima Pero bueno Os la dejaré bien puesta en el Blog Para que la veáis Es sobre mi último videoblog En el que hablaba sobre la muela Gracias Dani Por la viñetilla Y ya que estoy hablando De gentecilla Por qué no felicitar A Lorena Trujillo Que es su cumpleaños Hoy si no recuerdo mal Y cumple Diecinueve añitos Muchas felicidades Lorena Trujillo Recomendaciones Recomendaciones Os quiero recomendar algo Pero no se me ocurre nada Juegos 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 No No estoy jugando a nada Anime Si estoy viendo un anime ahora Aunque es un anime Que conocéis todos Más que de memoria Os he recomendado miles de veces Pero Lo voy a volver a hacer Porque Es un anime que merece la pena Además siempre Todos los años En esta época del año Lo vuelvo a ver Esta vez también No sé por qué no lo he enseñado En la frita de la semana Será porque lo acabo de recordar Os voy a enseñar algo Que compré hace poco Muy baratamente Y lo voy a flipar Lo voy Yo no Lo vais a flipar vosotros A ver si consigo no pisar Al cadáver este Que está aquí Deja de dormir Pues lo que quería Recomendaros hoy Es el Mayor anime De mi vida Y puede que el de muchos De vosotros No Están descolocados Love Hina ¿Recomendáis Love Hina? Si os hablo de él Cada día de mi vida Love Hina Los DVDs ¿Cómo no iba a tener Los DVDs originales Japoneses? De la mejor serie De mi vida La estuve Casualmente La estuve buscando En internet Sin subtítulos Porque la quería Solo en japonés Pero era imposible Entonces ¿Qué mejor Cosa que hacer Que comprarlos? Todo DVD Tiene un librito Que habla un poco De Cada capítulo Y cada cosilla Lo más gracioso Bueno Gracioso Lo más normal En este país 100 Yens Cada DVD Un euro Los primeros 100 Yens Luego un par Me valieron 250 Yens 2 euros Por el DVD Y bueno Todavía me faltan 3 Para tener la colección Completa Pero Love Hina ¿Cuántas veces Os la habré recomendado ya? Os lo vuelvo a recomendar Y ahora es cuando Os tendré que enseñar Kanjis ¿No? Pero es que no tengo ganas De enseñaros Kanjis No tengo ganas De hacer nada Yo creo que voy a ir Terminando esto Bueno os voy a dejar Un minutito de regreso Al pasado Capítulo 5 De 2 frikis en Japón Y voy despidiéndome Disfrutadlo Aquí estamos El quinto día de viaje Y nos dirigimos Hacia el Comiquet Solo que como Claramente Kaijim somos No tenemos ni idea De como llegar Entonces tenemos A2 Intentando Ver un mapa Y Chaino con otro Pero confiamos En que ellos Sepan llegar Yo solo sé Que estamos otra vez Cerca de Akijabara Y es muy tentador Pero la calle No está cortada todavía O sea que te voy a matar Mira eso seguro que van ¿Por qué no les seguimos? ¡Te rebajo ya! ¡Oh mi que! ¡Correr! ¡Correr! El único objetivo Es seguir A la marabunta De Ferikis ¡Ey! ¿Qué hace tu alfona? Esto es porque son tan lentos Dios ¡Dios! Esto es una visión Que nunca creí Que duraría Akijabara Por la mañana Y es de día Y hace sol Nunca he visto Akijabara con sol Pero como todavía es demasiado pronto No está Bueno, una vez más Este videoblog Capítulo 38 Ha sido un poco extraño Pero Estoy cansado Tengo un cadáver A mi lado Hemos pasado Una semana Bastante Estresante Con el tema De El terremoto El tsunami Y luego la de entrar nuclear Todo Dios Diciéndome que me volviera A mi país Otros diciendo No, Razi Ten huevos y quédate Otros diciendo Razi ¿Por qué no vas a Fukushima A ayudar a los damnificados? Otros Pero Razi Eres gilipollas Huye de ahí Bueno, me habéis dejado la cabeza Así Y he estado escribiendo bastante En el blog Contando todo Y diciéndoos Que muchas gracias Por preocuparos por mí Pero que Ya sabré Cómo sobrevivir Mi propia vida Que es lo que estoy haciendo O sea que de momento Mi supervivencia Consistirá en Irme a Fukuoka De diversión Y Poco más La verdad No sé por qué sigo hablando O sea que Voy a ir colgando El asunto Por cierto Espero que me vierais En la tele Que salí también En las mañanas de 4 Hace unos días Dios Es que he estado haciendo Muchas cosas También me contactó Antena 3 Para hacer un reportaje Pero Ya estaba un poco cansado Y había mucho rollo De que tenía que decir Vamos que esto era un caos Del universo Y al final pase Y les dije Antena 3 Pudrinos Y Ahora sí que me despido Porque yo no sé cuánto tiempo Yo voy aquí grabado Espero que Lo hayáis medio disfrutado Aunque parece que Estoy hablando cabreado O algo Yo que sé Capítulo 38 Del videoblog Llega a su fin Y Nada El siguiente capítulo No sé lo que haré Porque Estaré De viaje En esos momentos Estaré por Nagasaki O sea Un videoblog Indirecto Desde Nagasaki Eso sería Apoya con cebolla Pero Creo que No va a ser así O sea que Ni siquiera sé Si me conectaré Sea lo que sea Ya lo veremos Sobre la marcha Matarai Radioactivo Y nada El capítulo 29 29 39 49 29 Hemos pasado una semana Aparte He pasado una semana Aparte De qué Ya tenemos Bueno Todavía no Pero ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Aunque ahora me está doliendo La tripa Que lo flipa Ni Cosas raras O sea que Joder Para la basura De fricada De la semana ¿No? A H De A 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